Música Vamos Roberto Vamos Vamos Roberto Pásale la guardia Es tu volea vamos Es tu volea vamos Talibán Vamos Roberto Eso Música 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 ¿Quiere la nariz? ¡Vamos! ¡Vamos, levanta tu cadera! ¡Vamos, levanta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vete de codo, vete de codo! ¡Vamos! ¡Vamos, levanta tu cadera! 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 ¡Alto, alto, alto, vamos! ¡Muelo! ¡Alto, alto, alto,—! ¡Están muertos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Los sácalos! ¡Tiene la guardia abierta! ¡Tiene la guardia abierta! ¡Los sácalos! ¡Los sácalos! ¡Los sácalos! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Los siglos! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos! 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 ¡Los candidatos! El candidato argentino, la selección. Gracias.